Se inicia la categoría de pre-expertos en el circuito Cross Country Camana. Alejandro Porro con la Quax número 19, William Quispe con la Quax número 11 y Yampol Boadilla con la Quax número 5. Ahí podemos observar a Yampol Boadilla, quien lleva la delantera en este circuito del Cross Country Camana organizado por el MX Club Enduro Camana. Estamos llegando gracias al auspicio de Costanera, Restovar, El Garaje, Acupé, Arequipa, Grupo Delta Motors, Zap, Apolo, Construcciones, Transportes, Rosa, Multiservicios, JJ Fernández, Adolfo Stunning, Camana, Rolo Motors, Securitac, 905, Comercial Mille, Construcciones Vargas y Automotos, Camana. Se mantiene, se mantiene Yampol Boadilla en el primer lugar, seguido, vemos muy seguido por Alejandro Paz con la moto con la Quax número 19 y atrás William Quispe con la Quax número 11. Ahí observamos a Yampol Boadilla y el salto que da pues, este es el número 19, Alejandro Paz. Y ese hermoso salto que hace pues William Quispe con la máquina número 11. Seguimos, seguimos la carrera, la carrera. Observamos nuevamente a Yampol Boadilla, quien mantiene el primer lugar y parece que lo va a mantener pues hasta la etapa final porque lleva un gran margen de distancia entre los dos competidores que van siguiéndole, ¿no? Muy detrás ya está pues William Quispe y antes de William también se encuentra Alejandro Paz con la máquina número 19. Estamos llegando gracias al auspicio de Costanera, Restobar, El Garaje, Acupé, Arequipa, Grupo Delta, Motor, Sac, Apolo, Constructores, Sac, Transportes Rosa, SRL, Multiservicios, JJ Fernández, Altutu, Adolfo, Tuning, Camaná, Roro Motors, Security 905, Comercial Mili, Construcciones Vargas y Automotos. Camaná, ¿no? Es la competencia que realiza pues el Grupo MX en turco Camaná, ¿no? De aquí en el circuito del Cross, el circuito Cross Country Camaná organizado en el balneario de la punta. Se mantiene, se mantiene en el primer lugar y ese hermoso salto que hace pues Yampol Boadilla, Yampol Boadilla quien va ocupando el primer lugar en este circuito de la categoría pre-expertos. Muy seguido ahora, muy seguido por Alejandro Paz, muy seguido por Alejandro Paz quien representa la ciudad de Arequipa. Y hermoso salto que realiza pues también William Quispe quien representa a la ciudad de Camaná. Ahí ustedes ven, Yampol Boadilla, la destreza y la habilidad del dominio de la Quack Moto número 19. Número 19. Ah, miren ustedes cómo la aprieta, acelera la velocidad para tomar así el salto, el salto y continuar con este circuito. Muy seguido, seguido por detrás está Alejandro Paz. Ya estamos para llegar a la parte final de la competencia y los motociclistas van corriendo todo de sí a fin de poder ganar este circuito del Cross Country Camaná. Está organizado por los amigos de MX, el Duro Club Camaná en el balneario de Los Cerríguez. Ya casi la última vuelta y observamos a Yampol Boadilla que se mantiene pues en el primer lugar con Quack número 5. Quack Motos número 5. Y atrás, desde lejos, se observa, se observa a Alejandro Paz. Ahí está Alejandro Paz en la Quack número 19 de la ciudad de Quispa. Y muy por detrás a William Quispe en la Quack número 11. Ahí está el salto de Yampol Boadilla ya para llegar a la meta y terminar la última vuelta para ocupar el primer lugar. Bueno, de esta manera termina la competencia y siempre anunciando a los auspiciadores. Gracias a ellos, estamos con ustedes. Automotos Camaná llega gracias al oficio de Costanera Restovar, El Garaje Acupé, Grupo Delta Motors Saks, Apolo Constructores Saks, Transportes Rosa SRL, Multiservicios JJ Fernández, Adolfo Tuning Camaná, Rolo Motors, Security 905, Comercial Mili, Grupo Ilax, y Construcciones Vargas.